Este niño, Louis King, pensaba que tenía un lápiz clavado en la oreja, pero cuando los médicos lo examinaron y miraron dentro, hicieron un descubrimiento impactante. Louis King era uno de esos niños aventureros a los que el mundo les parecía un lugar fascinante. Siempre experimentaba con cosas. ¿Te has fijado alguna vez en esos niños que, cuando les dices que no hagan algo, lo hacen igual? Louis era uno de esos niños. Cuando le decían que no jugara con algo, esperaba el momento oportuno para ver por sí mismo por qué estaba prohibido. Tuvo la suerte de contar con una maravillosa abuela que en ocasiones cuidaba de él. Su madre tuvo que trabajar y la abuela Sheila pudo estar presente. Sus años de experiencia con personas y niños le dieron cierta sabiduría para trabajar con este nieto tan especial. Al menos, eso era lo que ella pensaba. Tenía que vigilar a su nieto casi todo el tiempo para evitar que ocurriera algún accidente. Cualquier cuidador tiene en mente la preocupación de que pueda ocurrirle algo al niño mientras está a su cargo. Por lo tanto, suele tomarse esa tarea muy en serio. Otro don que tenía Sheila era un gran sentido del humor, algo que le ayudaba a sobrellevar su día a día. Con Louis a su lado, los imprevistos eran una parte de su rutina. Como cualquier otro cuidador, era consciente de la tendencia de los niños a meterse cosas en la nariz y en las orejas. Esto es habitual en niños menores de 4 años, pero Louis ya tenía 10 años. Por eso, su abuela le advirtió que no lo hiciera, explicándole los peligros que conllevaba y él podía entenderlo. Se supone que a los 10 años se ha desarrollado cierto sentido de la responsabilidad. Los niños aprenden a través del tacto y la experimentación. Louis estaba jugando y experimentando siempre. Mientras jugaba, se metió algo en la oreja y no fue capaz de quitárselo. Aunque Louis quería y confiaba en su abuela, sabía que se metería en problemas, por lo que decidió mantenerlo en secreto durante una semana. Tal vez hayas hecho esto de pequeño por miedo al castigo. Seguro que entenderías que solo después de una semana se armó de valor para decirle a su abuela que tenía algo metido en la oreja. Cuando su abuela le preguntó qué era, le dijo que era un lápiz. Ese mismo día había estado coloreando. ¿Te habrías escandalizado si hubieras tenido que enfrentarte a una situación así? La abuela Sheila se quedó sorprendida. Tenía la desagradable tarea de informar a sus padres de lo que había sucedido, así como la culpa de que esto ocurriera bajo su vigilancia. Se culpó un poco, aunque también sabía que era imposible hacerlo todo el tiempo para un niño vivaz de 10 años. Tras echar un rápido vistazo a su oído, su abuela decidió llevarlo al hospital. Todo lo que pudo ver en el canal auditivo fue oscuridad. No se sorprendió demasiado ya que conocía el carácter de su nieto y no era la primera vez que pasaba algo así. Tuvo un pequeño ataque de pánico cuando el niño empezó a llorar. De repente se puso histérico y trató de golpearse la cabeza contra la pared, intentando sacar el objeto de su oreja. Luis no comprendía la gravedad de sus actos. Sheila sabía que tenía que calmarse y tomó el control de la situación. A pesar de la tranquilidad que percibía la abuela, sabía que tenía que recibir ayuda urgente. El oído es una zona muy sensible y es fácil que se produzcan daños que provoquen sordera. Eso no era algo que ella deseaba para su nieto. Como Luis estaba todavía un poco descontrolado, su abuela tuvo que sujetarle las manos para calmarlo. Al llegar al hospital, la familia fue derivada a urgencias para que le examinaran y le asistieran. Allí los médicos empezaron a examinar al niño. El personal de urgencias está acostumbrado a las lesiones inusuales que tiene que atender. El tratamiento de Luis fue una de esas situaciones en las que uno tiene una gran preocupación, pero que se mezcla con un sentimiento de compasión por un niño tan travieso. Cualquier objeto extraño atascado en el canal auditivo puede causar varios problemas. Los objetos extraños pueden causar una infección que tendrá un potencial efecto dominó. En primer lugar, podría afectar al equilibrio de la persona. En segundo lugar, se dificulta la coordinación general. Y por último, existe siempre la posibilidad de provocar sordera en el oído afectado. No fue fácil para el Dr. Russell encontrar el lápiz. Los instrumentos que eligió no llegaban a lo más profundo del oído. El doctor tuvo que buscar otros instrumentos. Luis seguía en estado de pánico y tuvo que ser calmado varias veces. Con instrumentos muy delicados y trabajando con toda la precisión que pudo, el médico inspeccionó el canal auditivo para encontrar el lápiz que Luis confesó. Lo que encontró el Dr. Russell no era un lápiz en absoluto. Cuando los médicos revelaron su hallazgo a la abuela que esperaba en la sala de urgencias, esta no se mostró tan sorprendida, salvo para confesar que no tenía ni idea de dónde se había metido el objeto que se había quedado atascado en la oreja. También estaba un poco fuera de peligro, ya que esto ocurrió hace una semana y se dio cuenta de que él no estaba bajo su supervisión en ese momento. Encontró una pila de reloj vieja introducida en el canal auditivo. La extracción del objeto extraño supuso un alivio inmediato para el niño. El médico habló con Luis y le preguntó por qué había dicho que era un lápiz. Luis dijo que no estaba seguro en absoluto de lo que había alojado en su oído. La pila se clavó tan profundo en el oído que, por desgracia, causó daños en el tímpano. De hecho, dejó un agujero en el interior del tímpano. El médico se tomó el tiempo de explicar a Luis lo que había sucedido. Todo lo que los médicos y la abuela podían esperar ahora era un pequeño milagro. Los chicos como Luis deben tener algún tipo de ángel de la guarda asignado para protegerlos. Aunque el tímpano estaba muy dañado, pudo repararse en pocas semanas. Como seguimiento, los médicos tuvieron una seria charla con Luis advirtiéndole que no volviera a introducir nada en su oído. El tímpano seguía siendo frágil y otro objeto extraño introducido en el oído podría no tener un final tan afortunado y bueno. A raíz de lo que los médicos encontraron en su oído, la serie de televisión de la BBC que presenta historias extrañas desde urgencias, llamada Vizar ER, decidió entrevistar a Luis y a su familia junto con el Dr. Phil Russell. Cuando escuchas la historia de Luis, se subraya la importancia de entrenar a los niños pequeños para que no se metan nada en las orejas o en la nariz o para que no se metan nada de cosas extrañas en la boca. Es muy difícil hacer que estos niños pequeños entiendan los riesgos. ¿Has tenido alguna vez una experiencia similar con niños pequeños? Esperamos que también hayas tenido un final feliz en tus historias. Dicen que los niños serán niños, pero en el caso de los niños como Luis, se necesita una buena dosis de sabiduría y humor para criar a un niño así. Comparte con nosotros en los comentarios de abajo cómo te influyó esta historia a nivel personal y recuerda suscribirte a nuestro canal para conocer más historias similares. ¡Hasta la próxima!